En la mañana de este jueves estudiantes de diferentes centros educativos públicos y privados de esta ciudad participaron en una actividad artística en donde pusieron de relieve los valores patrios así como los ideales del patricio Juan Pablo Duarte. Estamos resaltando los ideales de Juan Pablo Duarte entre otras presentaciones artísticas que nos han deleitado el día de hoy los diferentes centros educativos. Dentro de todas esas actividades que han presentado, poemas, poesía, canciones, acróticos, entre otras estamos resaltando la vida de Juan Pablo Duarte estamos resaltando todas esas mujeres que trabajaron con Juan Pablo Duarte invitamos a toda la población desde la familia, desde la escuela a elevar los ideales de nuestro padre de la patria y mantenerlos vivos Recordamos que con los actos por el 206 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte el pasado sábado se dieron inicio a las actividades por el mes patrio Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional